En capítulos anteriores, y en esto en concreto, en la fuerza de agarre, en mi opinión, Jim Roca no le gana ni de coña. Después de subir mi vídeo del domingo, lejos de zanjar la polémica, alimentó la guerra de trincheras. Jim Roca subió un vídeo donde ni más ni menos doblaba una sartén. Y yo, que estaba tranquilamente en la oscuridad de mi cueva, comencé a recibir múltiples comentarios. Le cerraste el hocico a Pico de Oro, dijo un secuaz. Ja, 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 te ha dejado mal, pero mal, mal, ¿eh? Ja, 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 ¿ahora qué? ¿Algo que decir? Cal-bo. Pico de Oro, macho, antes hablas, antes te callan. Pues, sigo hablando, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Nunca cantais victoria tan rápido. Un calvo siempre guarda un as bajo la manga. Aquí llega el bombero a apagar el incendio. Aquí llega el bombero Fit. Este incendio hay que apagarlo ya. Este domingo yo subí un vídeo con la intención de calmar un poco las cosas, ¿no? Apagar si eso el incendio. Pero lejos de conseguirlo, las llamas han cogido más fuerza. Y bueno, chicos, ya sabéis cómo funciona esto. Un calvo siempre da la cara. Porque si algo nos enseñó el señor Titán es que siempre es demasiado pronto, dilo Piquín, siempre es demasiado pronto para rendirse y un Titanic nunca se rinde. Bueno, chicos, y antes de proseguir con mi respuesta en esta contienda, en esta guerra de trincheras, os toca recibir vuestra ración de... Valor. Vamos a ver qué maravilla os leo hoy. Uy, esta promete. Y el capítulo del cual os vais a nutrir hoy de pleno valor se titula Eligiendo. Producción, ponme la canción esa de poeta. Somos quien somos por aquello que vivimos. Producción, súbete, súbete, que esto se pone interesante. Y aquello que decidimos no vivir. No entiendo una mierda. O sea, somos quienes somos a día de hoy por las decisiones que tomamos, ¿no? Igual es que es demasiado profundo esto para mi cociente intelectual. La vida nos elige porque nosotros vamos eligiendo. Aquí ya me perdí. Esto no está... No estoy capacitado para llegar a este nivel. Y hasta aquí la aportación de hoy de nuestra venerada Espe Workout. Espe, no estamos a tu altura, tía. No estamos. Bueno, a ver, Tito Pico, ¿qué ha pasado? O mejor dicho, ¿qué no ha pasado? Porque pasar, han pasado muchas cosas. Entre ellas, el tiempo. ¿Has visto, Espe? Ya se me está quedando aquí tu arte aquí de poesía. Vamos a ver. El domingo yo subí mi vídeo de recopilatorio semanal de movidas fitness. Y en dicho vídeo comenté que, en mi opinión, Badin tiene más fuerza de agarre que el señor James Roca. En dicho vídeo metí unas imágenes de Badin doblando una sartén, apretando una pelota de tenis para contextualizar mis palabras, porque estaba hablando de la fuerza de agarre. Cosas que yo no dije. En ningún momento dije que el señor James Roca no podía doblar una sartén. Yo no dije eso. Tampoco dije que Badin fuera el único del mundo que pueda doblar sartenes. No, ¿verdad? Resumiendo, puse eso para contextualizar mis palabras. Se llama edición. Para hacer una edición más rica. Rica visualmente. Obviamente no puse eso como prueba irrefutable de que eso, precisamente eso, demuestre que tiene más fuerza de agarre que el señor James Roca, porque precisamente eso no es una prueba objetiva ni veraz. Doblar una sartén puede ser un indicador de tener una fuerza de agarre bastante potente, pero no te cuantifica cuál es tu fuerza de agarre. Talvo que inventes una sartén que pueda cuantificar cuántas fuerzas he ejercido, por norma general las sartenes son para cocinar. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Que como el señor Roca ha subido un vídeo doblando una sartén, pues un montón de personas han venido a decirme que me han callado la boca, que me han hecho así. Punto número uno. Me cerraría la boca si yo hubiera dicho que él no puede doblar sartenes. Pero yo no dije eso. Si yo digo no puedes doblar sartenes, luego coge la dobla, pues entonces sí. Pero si yo no he dicho que no pueda doblar sartenes, y dobla una sartén, ¿dónde está la cerrada de boca? Porque lo que dije es que yo creo que tiene menos fuerza de agarre, y esto no ha demostrado nada. Como mucho puede demostrar que su fuerza no está muy lejos de la fuerza de Badin, porque ambos pueden doblar una sartén. Como mucho puede indicar eso, pero nada más. ¿Por qué digo esto? Porque si tú coges a 100 personas que puedan doblar una sartén, ¿qué hacemos con ellos? Les damos un empate a las 100 personas. 100 personas que puedan doblar una sartén, habrá uno que sea el que más fuerza de agarre tenga de todos. Y habrá otro que sea el que menos. De 100 que pueden doblar una sartén. Entonces, ¿qué demuestra doblar una sartén? ¿Qué tipo de prueba objetiva es esa? Sin mencionar que las sarténes son diferentes. O sea, es que ¿qué prueba veraz es esa? Y bueno, vuestro cargo de confianza estaba intentando relajarse en casa y empecé a recibir una cantidad de mensajes que me cago en la leche bendita. Estaba cenando y me estaba sentando mal la cena. Y yo, pero bueno, pero vale, ya vamos a calmarnos. Al final fueron tantos mensajes que me pusieron la cabeza así, como un bombo, que dije, voy a contestar y voy a hacer un copia y pega y voy a responder a todos. A ver si me dejan en paz. Y bueno, el mensaje que les dejé fue, ¿acaso digo que no pueda doblar una sartén? No, ¿verdad? Vale. ¿Acaso digo que Badín sea el único del mundo que puede? No, habrá, pero miles de personas que puedan. He dicho que opino que en fuerza de agarre Badín estará por encima y he puesto unas imágenes para contextualizarlo. Edición sabrosona, chicos, edición sabrosona, joder. Ni siquiera, bien por mí, siquiera separado. Esto es una prueba objetiva. No lo es. Lo suyo sería coger un dinamómetro, sin tilde, bien pico, y medirla. La fuerza, ¿eh? No seáis zorros. Por lo cual, no. No me ha cerrado la boca porque no he dicho que no pueda. Era un ejemplo nada más. Y seguro que he puesto alguna coma mal o alguna me he comido porque lo escribí a toda hostia. Solo con esta parte del vídeo ya podrían darse por contestados. Pero, chicos, sabéis de sobra que esto es una fiesta y la fiesta continúa. De hecho, ahora llega la mejor parte de la fiesta. Así que, por favor, a todos aquellos secuaces intrépidos que me increparon, que me pusieron la cabeza así. Quedaos, ¿eh? No os vayáis que ahora viene el regalito, ¿eh? Entonces, ¿os habéis dado cuenta, chicos, que en el comentario puse que la forma más veraz y objetiva de demostrar esto sería usando un dinamómetro? ¿Os acordáis, no? ¿Sabéis lo mejor de todo esto? Es que el destino es muy caprichoso, muy juguetón, y quiere que la fiesta continúe. El destino quiso que llegara este momento. Si nos vamos siete meses atrás en el tiempo, llegamos a un vídeo de Titán, titulado Encontramos al hombre más fuerte de todo el Arnold. Un vídeo donde Titán va con un dinamómetro midiendo la fuerza de agarre de todos los participantes. El destino caprichoso y juguetón quiso que Jim Roca participara en esta prueba. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué se lo revuelve? ¡Ay, se ha hecho yo más con la izquierda! ¡La pausa para el hombre! Titán no dice cuántos kilos genera, pero se puede oír perfectamente como le dice que ha generado menos fuerza que él con su mano izquierda. Si rebobinamos el vídeo, llegamos al punto donde Titán prueba su fuerza con la mano izquierda. Entonces, aquí tenemos de manera objetiva y fehaciente que Jim Roca registró menos de 61 kilos. ¿Cuánto exactamente? No lo sé, pero menos seguro. Lejos de parar aquí, el destino caprichoso y juguetón quiso que Badín Cabalera registrara su fuerza de agarre. Si volvemos dos meses atrás en el tiempo, llegaremos a un vídeo que se titula doy 100 euros al Woku o Vegetta que logra esto. Un vídeo donde Badín sale con un dinamómetro a medir la fuerza de los conciudadanos. En este vídeo señala que busca personas que generen como mínimo 64 kilos para llevarse así uno de los premios. Hoy buscaremos los superhéroes y si pueden cerrar 64 kilos, les daremos un premio de 10 euros solamente. Y sorpresa, en este vídeo Badín demuestra cómo cierra el dinamómetro y lo mantiene de sobra generando como mínimo 64 kilos. 64, si no me fallan las cuentas, siempre será un número superior a cualquier número menor de 61. O mejor dicho, de manera irrefutable, irrebatible, indiscutible o inequívoca, podemos demostrar que en esta ocasión y bajo estas circunstancias, Badín sí tiene más fuerza de agarre que Jeans Roca, que fue justo y exactamente lo que dice. Y en esto en concreto, en la fuerza de agarre, en mi opinión, Jeans Roca no le gana ni de coña. Entonces, pequeño saltamontes, ¿quién ha cerrado la boca a quién? Y por esto, tuve que sufrir inflamación craneal. No sé si está bien dicho, inflamación craneal. Si es que no me podéis hacer esto, secuace de Jeans Roca, no me hagáis esto, por favor. Que me pusisteis la cabeza así, hombre. Estaba yo intentando disfrutar de una tranquila velada, yo solo, obviamente, y no pude. Al principio estaba furioso. Luego ya me empecé a hacer gracia, me lo empecé a tomar con humor. Luego apagué los datos del móvil y... Venga, a la cama. A la cama con un poco de lectura. Y ya, a la mañana siguiente, después de haber recibido no sé cuántos mensajes, pues dije, bueno, vamos a poner a trabajar a esta calva malvada. A maquinar aquí una remontada. Y por eso estamos aquí. En esta remontada épica. Pero bueno, chicos, no estoy enfadado. Esto es una fiesta, esto es un espectáculo y, por mí, que no acabe nunca. Eso sí, los que más estáis disfrutando de todo esto, sois vosotros. Que estáis en casa con las palomitas y viendo como nosotros estamos ahí a machete. Así que nada, chicos, que no pare la fiesta. Hemos venido a jugar y a traer valor. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y, chicos, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!